Con más de 12 millones vendidos alrededor del mundo, el H2O MOPX5 es una máquina limpiadora de vapor 5 en 1, que ahora está mejorada con nuestro sistema de 12 piezas adicionales, para que tu experiencia de limpieza a vapor sea como la de un profesional. Limpias de pared a pared, de piso a techo, en resumen todas las áreas de tu casa, y todo esto sin usar químicos dañinos o peligrosos. Primero, es un potente vaporizador que calienta el agua a más de 100 grados en segundos. Desaparece todo el polvo, la grasa y el cochambre en casi cualquier superficie. Un poderoso vapor ardiendo de 1300 watts penetra dentro de las grietas eliminando el 99% de los virus y bacterias, mientras que la lavable y reusable almohadilla atrapa a la sociedad limpiando, encerando y regulando la intensidad del vapor, todo sin químicos peligrosos. El H2O MOPX5 cuenta con una programación perfecta para limpiar todo tipo de azulejos y pisos de madera. El extenso cable de 6 metros y su aplanador de alfombra ayuda a refrescar y deodorizar todas las alfombras y tapetes. El H2O MOPX5 se convierte fácilmente en un vaporizador manual. Se puede utilizar para eliminar los malos olores del frenadero. También te enviaremos la boquilla a presión, que raza con las manchas rebeldes del baño. Y también incluiremos el cepillo de cerdas firmes de nylon para un tallado más poderoso para las zonas más difíciles. También incluye el baño para tapicería y ropa. Puedes quitar arrugas de tu ropa delicada, refrescar y desodorizar tus cortinas y tapicería, y limpia tus almohadas para evitar ácaras y chinches. Podrías gastar hasta 10.000 pesos comprando todos los productos que la H2O X5 reemplaza. Pero con la X5 no gastarás eso. Podrás ahorrar miles de pesos y sustituir todos esos productos solamente con tu H2O X5. Llama ya y llévate tu H2O X5 con los 5 accesorios completamente gratis. Pero eso no es todo. Si llamas en los próximos 5 minutos, te incluiremos el cepillo redondo de metal, que es un accesorio que ayuda a limpiar grasa y cochambre, como este asador al aire libre. Y también este plumero de tela, que es perfecto para limpiar persianas verticales. ¿Qué estás esperando? Llévate todo tu set de H2O X5 a un precio increíble. Aprovecha esta promoción. Llévate todos tus accesorios al precio de uno. Todos tus accesorios gratis con tu H2O X5. Llama ya o compra en línea.